hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy ramón amigos y el día de hoy les traigo lo que encontré en el tianguis el día de ayer un vídeo nuevo de mi búsqueda de figuras vintage o figuras antiguas en los tianguis y estas figuritas que son caballeros medievales de la marca plastimark me las encontré aquí en el tianguis se pone a un lado de mi casa y ya es toda una colección mis amigos ya que son cinco y yo por ahí ya tengo dos y la mayoría de las veces que los encuentro amigos siempre les falta su espada o su arma que es lo que se les cae o se lo rompe no sé qué pase con esos amigos así así como esta miren le falta su arma y son de la marca lois marc de los años 60 son figuras que no tienen ningún movimiento que son figuras rígidas rígidas no tienen puntos decir de de articulación pero aún así son muy muy coleccionables esta es la primera figura amigos ahí está todos son del mismo color ahora les voy a mostrar la marca ahí está ahí está amigos ya enfocó louis marc ahí está el año de números romanos hay para los que le sepan sí pero si son de 1960 vamos con la siguiente figura aquí está esta figura como que está un poco más opaca y como te dije les falta la punta del arma cada figurita me la dieron a cinco pesos y aún le falta su lavadita de las el lavado aquí está la siguiente figura también le falta el arma no olvides comentar si coleccionarías estas figuras en el mercado libre amigos andan como en 50 pesos para arriba esa está muy bonita me gustó mucho por el escudo cabe destacar que las armaduras son diferentes ahí está mis amigos vámonos con la última figura caballeros medievales he visto en el mercado libre que venden ya las figuras pintadas verdad se ven bien pero yo no lo haría ya que eso puede alterar su autenticidad eh esta si trae la masa ahí está y bueno vámonos con otras dos figuras que encontré en otro tianguis porque voy a dos al que está aquí en mi casa y el que está en solidaridad que se pone los domingos ahí por el arroyo el arroyo del topo chico aquí en monterrey nuevo león esta bonita figura del zorro de 1997 me imagino que debe ser de la película del zorro de antonio valdera es una figura muy muy bonita me encantó mucho vean como ven trae mecanismo eh trae movimiento en el en los brazos este es el mecanismo y lo que hace es esto amigos vean simula como que si está en un duelo de en un duelo de sables o no no sé ahí está mis amigos veanle el cinturón trae la zeta del zorro sombrero las botas muy bonitas por ahí se cayó la otra figura que les iba a enseñar muy bien amigos vamos a poner esta figura por aquí y recoger la que se me acaba de caer y que para mí es la cereza en el pastel se acuerdan de la caricatura de las gárgulas creo que por ahí es de 1995 94 hasta 97 creo bueno el día de ayer me encontré una gárgula amigos y me puse muy muy contento muy feliz por haber encontrado esta figura y porque fue la razón que me puse contento porque la mayoría de las veces que las encuentro siempre amigos las encuentro sin alas y en esta ocasión la encontré así a estas figuras amigos siempre que yo las encuentro en el tianguis o le faltan las alas o le falta la cola o ambas cosas en esta ocasión solamente le faltaron no las alas no solamente le faltó la cola aquí está una figura muy muy bonita está tan fea que que está bonita a la vez esta figura es de 1997 esta gárgula y creo que su nombre es brocklin wow ahora se cayó el zorro es muy difícil de manipular la figura amigos ya que le falta la cola y si le falta la cola pues no le da soporte a la figura para que se pueda detener ahí está esta chulada de figura eh soy bien contento por haberla encontrado y el zorro no olvides comentar cual cual de estas figuras te ha gustado más los caballeros medievales me costaron cada uno a 5 pesos el zorro me costó a 20 pesos y la gárgula me la dieron a 30 pesos a un precio muy muy económico ya que en el mercado libre o en internet están a un precio muy muy elevado amigos así que ya saben si quieren comenzar a coleccionar figuras bueno hay que buscarlas en los lugares donde están baratos como los tianguis eso fue todo amigos no olvides comentar y nos vemos el próximo vídeo ya sabes si te gustan mis vídeos ya sabes que hacer y nos vemos hasta el próximo vídeo bye